Servindi, agencia de noticias sobre temas ambientales y pueblos indígenas, presenta Mundo Indígena Perú Una mirada al protagonismo de los pueblos originarios del Perú durante la semana que pasó. Emergencia por lluvias y desorden territorial El gobierno declaró en estado de emergencia a cinco departamentos del Perú, Pasco, Arequipa, La Libertad, Ancash y Lima, ante las intensas precipitaciones. Según especialistas, las precipitaciones se deberían a El Niño Modoqui, un fenómeno oceánico-atmosférico también producido en las aguas del Pacífico. Ante los fenómenos climáticos, el ordenamiento territorial resulta fundamental para la prevención de desastres y la gestión de riesgos de desastres. Sin embargo, la institución de este ordenamiento territorial se ha vulnerado desde 2017, cuando el gobierno le quitó al Ministerio del Ambiente las facultades para hacerlo. Excluyen a Ronderos La Organización Nacional de Rondas, CUNARC-P, fue excluida de participar en el proceso de la consulta previa del reglamento de la Ley Marco sobre el Cambio Climático. El pretexto del Ministerio del Ambiente es que CUNARC-P no integra el Grupo de Trabajo de Organizaciones Indígenas Nacionales creada por la Cartera de Cultura. Por su parte, el presidente de la CUNARC, Santos Saavedra Vázquez, anunció que apelará dicha decisión y seguirá exigiendo su incorporación. Bambamarca, golpeada, contaminada y excluida Tras ocho días de protestas, pobladores de Bambamarca, en Cajamarca, consiguieron una ruta de diálogo con la empresa minera Goldfield y el gobierno central. Pese a este logro, en la semana, los bambamarquinos fueron reprimidos por la Diroes con bombas lacrimógenas y perdigones, cuando se encontraban dentro del terreno de una manifestante. A ello se suma también la eterna contaminación con la que viven a causa de los más de mil pasivos ambientales dejados por anteriores compañías mineras que operaban por socavón. Y por último, la exclusión de los ronderos de la CUNARC en el proceso de consulta previa del reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático que ya inició. Piden intérpretes para indígenas El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre la demanda de cumplimiento que exige intérpretes en los procesos penales de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Según las normas, el Poder Judicial debe facilitar intérpretes en dicha corte para procesados de Aguajún o One Piece que no entiendan o tengan dificultades con el español. La demanda fue presentada por Santiago Manu Invalera y Braiz Pérez Ramírez, junto a las organizaciones SAIPE e IDL. Comunidades sin titulación La Defensoría del Pueblo reveló que aún están pendientes de titulación 631 comunidades indígenas de las más de 2.000 existentes en el Perú. En un informe sobre el tema, identificó que varios gobiernos regionales no asumen completamente el reconocimiento y titulación de las comunidades, pese a haber financiamiento. Entre otras cosas, señaló que contar con un catastro actualizado fortalece la seguridad jurídica y reduce los conflictos por superposición de derechos territoriales. Levantan paro agrario Dirigentes del paro agrario en Cusco pospusieron su protesta tras acordar la instalación de una mesa técnica con el gobierno para el martes 19 de febrero. Las organizaciones exigen principalmente mayor apoyo al sector agropecuario por las medidas insuficientes ante las bajas temperaturas y el déficit hídrico. De otro lado, se pide un mayor presupuesto agropecuario y una reformulación del seguro agrario catastrófico que cubre los daños por el clima. Denuncian agresiones mineras Comuneras de Espinar, Cusco, denunciaron agresión por miembros de la seguridad de la empresa minera Glencore, que opera el proyecto Antapacay. Las comuneras relataron que fueron agredidas cuando trabajadores de la empresa de seguridad Liderman, contratada por la minera, llegó a su propiedad. Según el testimonio, los trabajadores pretendieron remover con maquinaria el terreno que la minera considera suyo y ocurrió el enfrentamiento. Las afectadas responsabilizan al gerente general de Antapacay, Edgardo Orderique Luperdi, y a otros funcionarios como Edwin Amoretti Hernández y Jesús C. Soto. Prácticas divisionistas Un informe recoge las prácticas para imponer un inconsulto proyecto petrolero en el lote 64 en Loreto, que se superpone a territorio achuar y guampis. El documento elaborado por la Organización Perú Equidad advierte las evidentes y los notorios riesgos de traslado de crudo por el río Morona. También recomendó al organismo estatal SENACE no aprobar el proyecto, porque hacerlo demostraría que su revisión no se ajusta a los estándares esperados. Ministerio de Cultura niega consulta El Ministerio de Cultura niega a las comunidades campesinas de Arboleda, de Puno, el derecho a la consulta previa sobre concesiones mineras. Dicha demanda solicitaba se consulte las concesiones mineras en su territorio, luego de haber ocurrido el Aymarazo, donde las comunidades campesinas se dan cuenta que el 60% de su territorio cuenta con concesiones mineras. Ello a pesar de que el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional para el Trabajo, OIT, ordena al Estado la consulta de todo acto administrativo susceptible de afectar directamente los derechos de pueblos indígenas. Hidrovía Amazónica La We Life Conservation Society presenta la publicación Hidrovía Amazónica, que analiza las ventajas y desventajas, riesgos, sus mecanismos de mitigación y alternativas de intervención. Además, incluye un resumen de experiencias internacionales de planes hidroviarios en los cinco continentes. Servindi presentó Mundo Indígena Perú El Servicio Informativo para Radios Comunitarias de la Región y el Mundo Hasta la próxima edición